¡Buenos días, buenos días, consentidos! ¡Hola, bichitos! ¡Hola, buenos días! Bienvenidos otra vez a Bolivia, este país encantador de la venta clara. ¡Hermoso, hermoso! ¡Vamos pasando por tu pisa, saliendo de tu pisa! ¡Vamos por la ruta 14! ¡Sí! ¡Nos vamos con destino del salario de Lujón y... ¡Despacito con la motito! ¡Me llama un torito! ¡Sí, los toritos! ¡Sí! ¡Increíble, eh! ¡Lo que funciona, eh! ¡Qué lindo! ¡Vamos, derechito! ¡Ay, torito! ¡Los toritos son como en taxis! ¡Olé! ¡Claro! La gente se mueve todo en toritos y algún micro hay, algún colectivo hay. Pero a partir de esta hora, ahora, 10 minutos a las 10 de la mañana, empezó el movimiento de los toritos. ¡Increíble, increíble! Y bueno, ¡vamos por tu pisa! ¡Bienvenido el día de la primavera hoy! ¡21! ¡Ay, bienvenida a primavera! ¡Feliz día del amor, amor! ¡Vamos todos a florecer! ¡Vamos a pasar de transita, así que tenemos que mirar para adelante! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Hay que tener cuidado con las motos! ¡Y los toritos! ¡La moto y la gente! ¡Sí, sí! ¡Y ahí vamos mostrándole tu pisa! ¡La salida! ¡La 14! ¡Rumbo a Ushuni! ¡Control aduanero! ¡Vamos por el control! ¡Ah, pará, pará! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Eso! Después del control de los chicos de gendarmería, agarramos la 21, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Creo que la vamos a agarrar. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué poblado! ¡Qué población, ¿no? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Bolivia! ¡Un espectáculo! Todo en crecimiento, ¿no? ¡Mirá! ¡Sí! Y vivir entre medio de todos estos cerros. Agarrá la 21, vamos a esperar a los chicos. La 21 sigue. La 14, 2. ¡Mirá! Se termina ahí, ¿eh? ¡Girá a la derecha! ¡A continuación! Agarramos la 21 hacia Ushuni, ¿no ve? ¡Mirá a la derecha, muchachos! Hacia Ushuni. ¿Te soñé yo? Sí, sale yo. ¿Es este el camino, pa? Sí. Hacia Ushuni. Bienvenido a la Ruta 21 rumbo a Ushuni. 3800 metros. Estamos en Bolivia, un país más que visita la consentida. Estamos contentos, estamos felices de estar aquí. Hasta ahora Bolivia nos recibe espectacular. Le dicen en el altiplano y tienen razón. Y tienen razón. ¡Qué belleza! ¡Qué paisajes! ¡Qué paisajes! Miren lo que es esto. Lo bonito de Bolivia. Gente, no se pueden perder Bolivia. El que viene a la Quiaca, hágase 300 y pico de kilómetro más, y vengan al Salar de Ushuni. La gente acá es muy buena, muy buena. Mirá lo que es la carretera. Los desagos que tiene, ¿no? ¡Pah! Saló, Atocha, Ushuni. 187. Y Colchani, 209. Colchani. Y Colchani está en la frontera con Chile. ¡Ah, mirá! Podemos venir por ahí también, ¿eh? Me encantaría volver por ahí, ¿eh? Vamos arriba a Bolivia, precioso. Vamos pasando por Tampillo Bajo. Bonito, bonito. Todo es muy bonito. Se nos cae todo. ¡Viva Bolivia! Opa, 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 opa. La gente en el río bañándose, mirá. Eso por qué no. ¡Guau! Es un pedacito de tierra, me dijo la señora. Después viene de vuelta el pavimento. Pero miren cómo se baña la gente en el río, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Oh, perdiendo todo! ¡Vienen a lavar la ropa! ¡Vienen a lavar la ropa, sí! Eso nos dijeron que venían a lavar la ropa acá al río. Acá viene un torre. ¡Qué lindo! Mirá qué lindo, qué lindo lugar. Vamos arriba a Bolivia, precioso. Volvimos al pavimento. Era un pedacito de ripio. Volvimos al pavimento. Y vamos por Villa, Monterrico. Vamos arriba. Todo a dobe. Es el gran cañón eso que llevamos ahí, ¿no? Es el gran cañón. Mirá lo que es eso. Qué bonito. ¡Qué lindo lugar, Monterrico! Villa, Monterrico. ¡Qué lindo! Y ahí vamos. Por la 21. Carretera 21. Rumbo a Uyuni. Genialidad. Qué bonito. Qué bonito. ¿Te gusta, Ferchi? Está divino. ¿Te gusta? Te voy a traer de vuelta. La familia no se lo pueden perder. Sí, sí. Sí, tal cual. La gente muy, 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 muy... Muy amigable. Muy amigable, sí. Y la belleza del paisaje es increíble. Precioso. Miren esto. Miren, miren, miren. Qué bonito. Qué bonito. Bonito, bonito. Vamos arriba, Bolivia. Llegamos en atractivo. ¿Cómo se llama, Fer, el atractivo? La Poronga. Qué buen nombre, ¿no? Bueno, no le mentimos. No decimos malas palabras nosotros, pero no le mentimos tampoco. A ver. Ahí está, mirá. Atractivo. La Poronga. ¿Tú pisa? Ruta 21. Sí. Ay, me cansé, pa. Mirá lo que es. Es realto. Súper altísimo. No, primero bajemos para acá y subimos para allá. A ver. Dale, vamos. Acá hay otro. Hay otra gente que le gusta el atractivo. Por acá. Miren qué bonito. Hay un cabrito. Miren lo que es esto. Lo bonito. Hay un cabrito. Hola. Por la 21. Bolivia. Es una quebrada. Guau. Qué hermosura. Miren los sembradíos ahí abajo. Los sembradíos. El gran cañón allá. A esos paredones, ¿no? Ahí va el río. Mucha gente de trabajo. Hay que tener cuidado con los pocitos acá. Porque mucho pocito. Impresionante. Qué bonito. La gente trabajando. Miren lo que es. Las mujeres. Vamos arriba las mujeres todavía del mundo. Las mujeres laburando. Qué impresionante. Miren allá los animalitos. La cantidad. Oh, está lleno. Qué impresionante. Lo que labura esta gente. Impresionante. Qué bonito. Tengo ese paisaje. Me encanta Cerebro. Sí, no, es milagro. Está hermoso este paisaje. Me gusta, me gusta. Me quiero quedar aquí. La que filma es Pinky. La que filma es Pinky. Y el que va al mando es Cerebro. Qué lindo. Qué belleza. Miren lo que son estos monumentos acá. Para mí son monumentos, ¿no? De la naturaleza. Ay, mirá allá los animalitos. Nos están arriando, mirá. Arriando los animalitos. Y claro, porque nos vamos acercando a las salinas, ¿no? Falta muy poquito. Casitas de adobe. De los pastorcitos. De la gente que trabaja acá en el campo. Con el ganado y sembradíos. Bonito. Me gusta. Vamos arriba. Bolivia. Precioso. Vamos por un pueblito boliviano. Me parece que es Salmona, ¿no? ¿En el pueblito este? Sí, Osalo. Ah, Osalo. Salo, sí, Salo. Es Salo, sí. Estación de peaje a 500 metros. ¿Cuánto vale un peaje aquí en Bolivia? ¿Pagamos el primero? Siete bolivianos. Hasta Villa. De Villa Zon hasta Tupis. Sí. Pasamos tres. Podemos ver este. Vamos a ver este. ¿Cuánto nos sale? Primero el 20 va a ir hasta Lujani. Sí. Sí. Exactamente. Ahí está la distancia. Uyuni. Corchani. Colchani, creo que no es nada. Ha salido en Chile, ¿no? Sí, ¿no? Me parece. Más una pregunta. Ah. Estación de peaje Salo. Vamos a ver cuánto vale. Salo. Salo. El peaje no ha salido. 20 bolivianos y vale hasta Uyuni. Vale hasta Uyuni. Muy bien. Muy bien. Vale hasta Uyuni. Después te lo van, te lo van picando, ¿no? En que vos lo mostrás en cada estación de peaje. Vos lo ven de otros países, es de 2 dólares el peaje, vale hasta Uyuni. Claro. Tú pisas a Uyuni. Exactamente. O sea que si encuentras otros peajes en el medio, no se paga porque ya está pagado hasta Uyuni. Te lo pican. Te lo pican, te lo marcan como que... Como que ya está. Hermoso. Bolivia. Vamos arriba. Volare. Mirá cómo volamos acá. Mirá lo que estamos volando en esta ruta. Es increíble lo que estamos subiendo a la altura. Allá viene amiguito. Amiguito, amiguito. Y allá subimos de vuelta, mirá. Allá. Allá hay otra, ¿eh? Allá hay otra subida. Sí, hay otra subida. Allí llegamos, sí, no me. Así que vamos a subir. Subiremos, subiremos. Pero nunca bajaremos. Vamos arriba, Bolivia. Vamos subiendo, 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 subiendo. Nunca bajando. Vamos subiendo. ¿Se ve el pueblito? Vamos subiendo, subiendo la cuesta. ¡Guapa! ¡Guapa, guapa, guapa! ¡Qué lindo! ¡Miren los valles estos! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que nos acompañen en nuestros viajes! Pero sería lindo que lo hagan también. No hay que acelerar, porque ya ahora también está bueno. Nuestro sueño sería, porque apunamos. Estamos a 3.400 metros de altura, apunamos. Vamos despacito. Sería muy lindo que ustedes también lo pudieran lograr. Y visitar y pasear por aquí. Es muy, pero muy bonito. Muy bonito. Le deseamos a todos que todos puedan cumplir sus sueños en viajar, ¿no? Esta es la ruta Tupisa Uyuni. Tupisa Uyuni. Vamos para Uyuni. Después todo esto lo tenemos que bajar. Vamos a poner freno de todo tipo. Suben los camiones por aquí. Es una cuesta bastante subidita. ¡Qué carretera, ¿no? Sí. ¡Qué impresionante la carretera que tiene Bolivia! Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos. Muy bien. Espectacular. Subimos, subimos, subimos. Caracolíamos, caracolíamos, caracolíamos. Seguimos subiendo. Y bueno, ahí vamos. Le vamos mostrando lo lindo de esta belleza, de esta hermosa ruta. Que es escénica, verdaderamente. Es muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Vamos, alto. Y bueno, un gran placer mostrarles y que vivan con nosotros esta experiencia muy bonita. ¿Está bien con el pará? ¿No te escuchan? Estoy sordo. Nos tocó limpiar el filtro. ¿Tiene tierra de Fiamala? ¿No? Vamos llegando a Flores Palca, ¿no? Sí. Miren lo que es esto, la belleza de esta ruta. Estamos en las nubes. La ruta de Estela. Vamos subiendo, subiendo, subiendo. ¿No se puede casar acá? Es impresionante. Impresionante lo que hemos subido despacito, primera, segunda. Tuvimos que limpiar el filtro en la camioneta, tenía un poquito de tierra. Sabíamos, tierrita que traemos de Catamarca. De Catamarca. De los ripios. De los ripios. De las dunas de Tata. De las dunas. Así que bueno. Ahora sí, vamos arriba a Bolivia, que es maravilloso. Es maravilloso el paisaje, bonito, bonito. Bien, empezó la bajadita. A descansar el motor. Subimos tanto. Otra que cuesta, las cuestas que hemos agarrado, ¿no? Esta sí que fue... Estamos a 3.400 metros de altura. Es increíble. 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 Qué bárbaro. Qué impresionante. Bajamos ahora. Vamos bajando. Todo lo que subimos. Mirá, ya bajé. Mirá qué bajadita. ¿Por qué no hicieron derechito? ¿Por qué tenemos que dar vuelta el cerro acá? Decime. Vamos esquivando todos los cerros. Vamos esquivando todos los cerros. Qué genial. Es genial, genial el camino. No, qué hermosura de paisaje, ¿eh? Verdaderamente un paisaje. Qué paisaje. Qué paisaje, señoras y señores. Flores palca. Sí. Poblito de flores palca. A comer ahí. Flores palca. Vamos, vamos. Vamos que nos quedan dos horas todavía. Flores palca. Poblito. Flores palca. Qué barba. Vamos abajo. Una llama. Que te llama. El carterito la llama. Una curva. No subamos más. Queremos bajar. Ya subimos mucho. Volare, volare, volare. Opa. Subimos de vuelta. Vamos arriba. Bolivia. Vamos bajando. Vamos subiendo. Ahora subimos. Y ahí va la consentida por Bolivia. Por la 21. Carretera 21. Vamos arriba, Bolivia. El cartel. Los centros mineros. ¿Los centros mineros? Todos esos son centros mineros. Ah, sí. Ah, mirá. Están allá las minerías, entonces. Acá. De aquel lado. Ah, mirá. Mirá qué buena carretera que tiene. Para allá. Se va todos los centros mineros, ¿no? Esos son las minerías, todo. Que hay en cielo abierto acá en Bolivia, ¿no? Sí. Sí. Y ahí vamos. Por la 21, Bolivia. Aquel cerro debe ser muy importante. Porque es muy alto, muy alto. Tenemos que investigar cuál es. Ya hay un cartelito. Y vamos a ver qué dice. Puede haberse subido por la carretera 21. Bajamos y vamos por Villa Solano. Muy bien. Estamos a 4.040 o 60 metros de altura. Ay, querido bichito. Vamos pasando un pueblo. Estamos a 103 kilómetros de Tupisa Uyuni. A 103 kilómetros de llegar. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Correte. Mirá la cantidad que hay. Allá vienen dos viajeros en bicicleta. Qué valiente los viajeros en bicicleta. Mi admiración por ellos. Allá todo se ve muy lindo. Verde. Allá se ve unos picos muy altos que le sacamos los nombres. Y bueno, vamos arriba. Vamos arriba a Bolivia. Viajeros en bicicleta. Nobleza. Nobleza, nobleza. Se puso todo arenoso. Y ahí vamos. ¿Dónde estamos comiendo? En la Bolivia 12. ¿No? Ruta 21. Qué maravilla, ¿no? Armamos camping en cualquier lugar. Claro. Que que puede, puede. Que no que los pines. Vamos arriba a Bolivia. Uyuni 91. Vamos arriba a Bolivia. Falta poquito para llegar. Vamos pasando por Atocha. Allá, mirá. Uyuni y tu piso. Tenemos que subir acá, me parece. ¿Dónde hay Uyuni? Allá te da el cartel. Qué bárbaro. ¿Dónde está ese pueblo, Fer? En la montaña estaba ese pueblo. Qué belleza. No lo pude ver. No lo pude ver. Uyuni, ahí dice. Siga. Sí. Uyuni. Uyuni a 88 kilómetros. Qué buena es esta ruta. Qué bueno. Y la ruta se va poniendo bellísima. Bellísima, bellísima. Rojos. De todas las tonalidades. Blanco, las alitres se ve. Verdes. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué bonito. Muy bonitos. Mirá este color. Qué hermoso. Bonito. Vamos arriba, Bolivia. Estamos a 30 kilómetros del salario de Uyuni. Miren cómo se va poniendo los campos salados. Parece que se fuera a Salfina. Empezamos con Salfina y terminamos con Salfina. Tenemos el sol en frente, pero bueno, los lugares son maravillosos. Hola, mis bonitas. Somos finitas. Estamos en el puente Chihui. Agua salada. Este año tuvimos la salina del bebedero en San Luis. Y ahora venimos al salar más grande del mundo, prácticamente. Es de Bolivia, Uyuni. Es Uyuni. Vamos acá por la carretera 21. Uyuni se encuentra aproximadamente a dos horas, más o menos. De... De tu pisa. De tu pisa. Tiene subidas y bajadas, así que... Tramo es lento, por eso dos horas y pico. A pesar de que son... Es un poco más de 90 kilómetros. Sí. Esta es la maravilla, ¿no? De las carreteras acá. Llegando a Uyuni. Aquí empezamos toda la arena. ¿Cuánto es marro? La arena es... ¿Quién maneja hoy? Pinky. Pinky. Vamos a un lado, vamos a un lado. Nos vamos a Uyuni. Sí. Bueno, llegamos a la estación de peaje Iguenbé. Estamos muy cerca de Uyuni. Apenas a nueve kilómetros. Vamos a ver. Creo que con el de veinte bolivianos que pagamos, ya pasamos. Incluye este. Vamos a ver qué pasa. Y es así. Nos fijaron el peaje, así que está todo incluido. Veinte bolivianos. Uyuni, nueve kilómetros. Seguimos por la veintiuno. Que llegamos. Estamos llegando, estamos llegando. Vamos a hacerle caso al viejo solo que nos dijo dónde ir en Uyuni. Así que cuando nos vea, saludito, ¿eh, viejo? Te felicito. Sí, lo miramos siempre y somos fans del viejo solo. A pesar de que ahora ya no estás tan solo, vas con la familia, pero bueno, está bueno igual. Se le ha puesto el viejo solo, ¿no? Y ya se ve la ciudad de Uyuni. Qué alegría, ¿eh? Tantas ganas de venir acá al salar más grande del mundo. Así le dicen. Así que estamos contentos, felices. Un viaje largo, pero estamos llegando. Y atrás viene Sandra y Esteban. También con la otra Mercedes Benz. Para irnos juntos a Uyuni. Y ya estamos llegando. Mira, falta muy poquito. Llevamos, íbamos, Nicoletigo. Ya estamos en Uyuni. Vamos a ingresar a la ciudad. Vamos a muy pocos kilómetros del ingreso. Menos de dos. Así que vamos a dejar la ruta 21. Vamos a entrar por las 5. Así que, gente, bienvenido a Uyuni. Y acá les vamos a mostrar todos los atractivos que tiene. Y sobre todo, el salar mágico. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Gracias.